Mundo de Luz En Arbe Asesores Brokers de Seguro, nos proponemos asistir en todo momento a nuestros asociados, ofreciendo entrenamiento continuo, incentivos, crecimiento y formación integral. Arbe Asesores está ubicado en el 3625 del NW 82 Avelina, Suite 304. Arbe Asesores Brokers de Seguro. Mundo de Luz está patrocinado por Arepas Magnet Plus, que está ubicado en la ciudad de Weston, en Bonaventure Town Center. Allí consiguen la mejor comida venezolana. Bienvenidos a Mundo de Luz. Quien les habla, Milagro Arriaga, con mucho amor trabajando para ustedes. Dios me los bendice el día de hoy. Gracias por estar allí. Recuerden darle like al video y compartirlo para que otros aprendan un poco. ¿Ok? Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy delicado, que son las brujerías. Resulta, les cuento la experiencia. Me llaman para hacer una sanación. En esa sanación, esta persona está teniendo unos desvanecimientos por subidas y bajadas de la glucosa abruptamente. Fue, estaba yendo, había ido ya varias veces al hospital de emergencia. Así le hicieron todos los exámenes y estaba, salían normales los exámenes de sangre, todos los exámenes. De la presión, del azúcar, todo salía bien. Pero seguí experimentando esta situación. Me llamaron para hacer una terapia Reiki. Yo cuando hago una terapia, combino todas las técnicas ancestrales que he aprendido, que son unas cuantas, y para poder lograr, dependiendo de la persona, su sanación. Bueno, cuando yo estoy poniéndole la energía a la cabeza, resulta que una de las cosas que yo hago es empujar energía por la coronilla, cuando la persona está acostada, para que se abran todos los centros energéticos. Yo empujo la energía full para que todos los chakras se abran, se balanceen, se conecten y expulsen lo que tengan que expulsar. Cuando yo estoy haciendo eso, el señor al que le estaba poniendo la energía, comienza a querer moverse y está así como en una agonía. Y de repente voltea hacia donde yo estaba, ¿verdad? Cuando él estaba acostado, voltea hacia arriba y me dice, ayúdame. Y entonces yo lo, ok, paro de hacer la cuestión y lo toco. Le hago así, respira profundo, respira profundo, le hago, respira profundo, respira profundo. Y me dice, vamos, relájate, relájate. Y me dice, vi una cosa horrible que está conectada a mi garganta. Y entonces, en ese momento, yo toco, yo cierro los ojos y busco a ver qué es lo que está conectado a su garganta. Y veo aquel ser horrible que estaba ocupando casi todo el espacio arriba. Sería como dos metros arriba, un metro, no, un metro, arriba de él, flotando, ¿verdad? Un ser oscuro, con una cara rara y con su dedo puesto en la garganta de mi paciente. Y encima tenía un anillo rojo que brillaba full, como una especie de diamante grandísimo en la mano. Entonces, yo veo eso y le digo, espérate que ya lo voy a quitar. Cuando yo vi eso y entré en contacto con el ser ese, me di cuenta que era un espíritu oscuro, bajo, que le enviaron a esta persona. O sea, le hicieron brujería. Y la brujería que le hicieron fue africana, ¿ok? Entonces, despego de su garganta a esta entidad y con ayuda del arcángel Miguel la saco de allí y la envío al origen de donde vino. Y me percató y digo, ok, la envío al origen de donde vino. Yo no sabía de dónde venía, nada más lo mandé para atrás. Entonces, dije, y me voy a enterar quién fue. A los tres días llaman a mi paciente por teléfono y le dicen que si la cita que tenía con el cardiólogo la iba a tomar. Y él dice, no, porque todos mis exámenes salieron bien, no tengo nada en el corazón. O sea, que lo que tengo no tiene nada que ver con el corazón. Dice, ok, ¿por qué? Bueno, porque tengo una persona que está sufriendo esto, 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 esto. Todos los síntomas que mi paciente estaba sufriendo. Hasta el día que le quité esa cosa de encima. Desde ahí empezó a mejorar. Resulta que, bueno, eso pasó tres días después y mi paciente me llama y me dice, oye, pasó esto. Bueno, esa persona fue la que te hizo la cuestión, ¿ok? ¿Por qué hacen eso? Bueno, en el caso de esta persona era una manera, pensaría que de esa manera lo iba a sacar de la empresa en la que estaban trabajando, ¿ok? Los dos estaban trabajando en esa empresa y esta persona quería el puesto de mi paciente, mi cliente, como lo quieran decir. Pero, bueno, para hacerle los resultados cortos, digamos, esta persona empezó a experimentar todo lo que mi paciente había estado experimentando. Y lo experimentó por un largo tiempo y todavía lo sigue experimentando. Esto hace ya dos años. Y resulta que hasta me enteré de quién era el brujo. Y el brujo recibió su parte también, que fue peor que la de la persona que le mandó a hacer el trabajo, porque perdió la cordura y está recluido en un lugar para personas con problemas mentales. La familia le quitó todo lo que tenía, las propiedades, los carros, lo que sea que tenía. Esta persona que tenía muy buena posición económica, haciéndole daño a los demás. Y la celada, o sea, quedó mal. Esa persona está recluida en un lugar para enfermos mentales. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, para que vean que a la gente no se le hace daño, porque la ley del karma es una ley que no se puede esquivar. Que si nosotros hacemos daño, si es un pote de bosta, como dicen los brasileños, un pote de bosta que le mandé a alguien, se va a regresar un mar de bosta. O sea, el karma es que si yo hago algo malo para alguien, a mí se me va a regresar multiplicado. Entonces, igual, eso no es nada más para mí, es para todo el mundo, porque el karma funciona así. El karma se le llama a la energía que nosotros enviamos, sea positiva o negativa, que se regresa a nosotros multiplicada. Si es algo bueno que hicimos por alguien, se nos regresa multiplicado. Entonces, recibimos muchas bendiciones en el momento en el que menos lo esperamos. Si es algo negativo, va para atrás de una. Cuando, en el caso de las brujerías, cuando le quitan la brujería a alguien. A las personas que se dedican a sacarle brujerías a la gente, yo les voy a decir, sáquenle las brujerías, les doy un consejo. Está muy bien que los ayuden, ¿verdad? Pero no envíen una brujería para atrás al que le hizo la brujería al otro, porque empieza una guerra espiritual. Y eso no lo queremos, pero para nada. Y en esa guerra espiritual, los que salen peores son los dos brujitos que se están mandando cosas a nombre de las personas, de la persona que lo contrató, ¿ok? Así que recuerden que el karma es una ley universal que nosotros no podemos romper. Eso no se puede. Así que ahí tienen esa perla, para que aprendan. Lo mismo es cuando nosotros pensamos mal de alguien y le deseamos el mal. Esa energía va, esa energía le puede llegar al otro, esa energía le puede dañar. Pero así como fue, regresa multiplicado. Es como un boomerang. Yo lanzo un boomerang y el bicho va a rasca, 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 rin, blum. Y después me golpea la cabeza. No queremos eso, ¿verdad? Ya con lo normal que nos pase cotidianamente en el planeta, tenemos suficiente. No se busquen más leña, ¿ok? Así que, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga. Recuerden darle like al video y compártanlo. Sobre todo para las personas que saben que han tenido algún problema de brujería o a los brujeros para que aprendan algo. Dios me los bendiga. Namaste.